Estás equivocando, Verónica. Tú sola alejaste a tu hija. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? La usaste como herramienta en mi contra. A un inocente que no se merece que le peguen, que la encierren o que la aterroricen. Y lo que no entiendo es por qué me tienes tanto rencor. La gente se enamora, termina con sus parejas todo el tiempo. ¿Qué te hice? ¿Qué fue lo que te hice para merecer tu odio? ¿Amar a otra mujer? ¿Ese es mi pecado? ¿Qué no te gusta? ¿Que adore a Valentina con todas mis fuerzas? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te hice desde el principio? ¡Mataste! ¡Ilusión! ¡Mataste mi esperanza! ¡Mataste mis ganas de vivir! No, Verónica, yo no lo hice. Tú has tomado las decisiones equivocadas. Desde el día en que me negaste la dicha de conocer a mi hija, hasta divorciarte de Elías, hasta vivir con Rogelio, hasta embarazarte de él. Si te das cuenta, maltrataste a Valentina. Y todas son decisiones tuyas y de nadie más. Así que si no puedes aceptar tus errores, quédate aquí y trata de vivir con sus consecuencias. Y ahora, ¿tienes que encontrar el huevo con el premio, Tortolita? Ok, es muy evidente que Jesús te ayudó con la logística, ¿verdad? Sí, sí, pero yo soy el emplumado. Bueno, ¿y cuál viene siendo el premio para mí? El premio es... ¡Claro que no te voy a decir! ¡Ya! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Carga, carga! ¡Carga! ¡Ya! No, bueno, desastroso tu caso. Tienes que trabajar un poquito en este cacareo, en este grasnido. No, 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 no. Ahora tú tienes que entrar al nido. Ok. Ok. Adiós. Adiós. Bueno, pues, ya que te estás burlando, tienes que hacerle como Tortolita. ¿Yo? A ver, a ver, inspírame con tu sonido. ¡Tante inspirador! ¡Arga, carga, carga! A ver, ya, a ver. ¡Arga, carga, carga! ¡Venga, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, Tortolita, cuidado, porque hay huevos! ¿Trapas? ¡Gracias, ya me di cuenta! ¿Cómo estamos, princesa? No sé, papá Jesús. Yo sé que estás triste porque tienes que dejar a tu mamá. Sí, un poquito. Pero la vas a poder ver los fines de semana y cada vez que tú me lo pidas. Ya sé, papá Jesús, pero ¿mi mamá va a estar bien? Yo espero que sí, que sí, esté bien. Y cuando quieras le puedes hablar por teléfono o por la computadora. Cada vez que tú quieras, acuérdate. Bueno, está bien. Mira, te vinieron a despedir. ¡Dame! ¡Vinera! Me voy a ir a vivir con Alma, mi papá Jesús y mi hermanta Luisa. Ya lo sé, Vale. ¿Por qué lloras? Porque te voy a extrañar, mi niña. ¿Vas a venir a verme? Sí. Los sábados y los domingos. Perfecto. Te quiero mucho. Y sé que te voy a ir muy bien con la señora Alma, tu papá y tu hermanita. Va y Sansón, dos. Te portas bien, ¿eh? Lista, papá Jesús. Nos vamos, princesa. Gracias a todos, Matilda. De nada, señor Jesús. Vamos, princesa. Adiós, Sansón. Vamos. Vamos. Vicky, 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 Vicky de la vida y del amor. Oye, ¿y por qué no nos quedamos otro rato en el antro, eh? Ricardo, porque ya estás hasta el gorro. Oye, ¿y mi coche? ¿Mi coche? ¿Dónde está mi coche? Ricardo. ¿Qué? Ya lo traje manejando. Ah, uf. Hijo, hasta voy a preparar un cafecito. ¡No! No, no quiero café. Ven, acá, ven. Ven, te compré un regalo. Pero no sé a dónde lo puse. Sí, ¿cómo me lo das? Oye, Marisela. No soy Marisela. Soy Vicky. Virginia, por favor. Sí, sí, es cierto. Tienes nombre de estado de Estados Unidos. Oregon, Michigan, Virginia. Oye, Michigan. ¿Me quieres? Ay, Ricardo, estás borrachísimo. ¿No quieres irte a dormir? No, no, porque todo me da vuelta. Pero sí, ¿eh? Sí tengo sueño. Tengo... Tengo mucho sueño, Marisela linda. Ay, no, Helio, ya. Me estoy desesperando. ¿Qué se supone que estoy buscando aquí? Ups, ups, ups. ¿Qué, qué, qué? Qué barba, que lo cuente. La pato soy yo, sí, señor. Soy yo. Bueno, pues sigue buscando. Ay, Dios mío. Un papelito. A ver. A ver. A ver. A ver. Es otra bromita, ¿verdad? Me va a reventar o alguna cosa así. ¿O sí? Ya, dicho, ya. A ver, lee el papelito. Cuatro. 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 ¿Qué? ¿Qué? Si quieres casarte conmigo. No volverás jamás, jamás. Solo imagínate. De verdad, no puede ser. Dios mío. ¿Debo tomar eso como un sí? No. No. Digo, digo, sí. Sí, pichón, sí, pichón. Sí, me quiero casar conmigo. Sí. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Ay. Mi amor, mi amor. No, no, no. No, no, no. 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 Que aquí estás Viviendo momentos Viviendo en recalcón Yo te amo más Te amo Te amo Te amo, Dios Yo te amo, Marcos Te amo Te amo Te amo Te amo Marcos Te amo Papá Jesús Mi superprincesa ¿Cómo estás? Acuérdate nada más que hay que hablar, Kedito Para que no se vaya a asustar tu hermanita ¿Por qué no duerme en su cuarto? Pues porque todavía está muy chiquita Y no puede quedarse solita Papá Jesús ¿Puedo dormir con ustedes? Por mí, sí Pero hay que preguntarle a tu amiga Bueno Amiga, ¿puedo? ¿Cómo estás? Eso no se pregunta, amiga Claro que puedes dormir con nosotros Ahora dime, amiga ¿Cómo estás? Un poquito ¿Por tu mamá? Sí, Alma Bueno, no te preocupes Mañana hablas con ella Y le dices que la quieras muchísimo Y siempre que necesites algo Aquí voy a estar para ayudarte Gracias Ahí venimos todos Ya llego con nosotros Me las van a pagar Me las van a pagar Me las van a pagar Cada uno Se va a acordar de mí Sí, la verdad Sí es chistoso, Vale Aquí estamos juntas otra vez, mi niña Es paderísimo, ¿no? Sí, porque te había extrañado mucho, mucho Yo también Te quiero muchísimo Mucho, mucho ¿Te amenazó, mi amor? Fíjate que no fue tanto la amenaza Sino la mirada de Verónica ¿Pero qué con la mirada? Fue una mirada de... De odio De muchísimo odio No vino Rogelio a dormir, ¿verdad? No, señora Seguramente está con la golfa de Patricia Con permiso Pero ya le llegará la hora a esa napa Ay, Dios mío, pero es Se me va a hacer tarde, Dios La señora arriba de Neira Guau ¿Qué le iba a pensar? Te amo, pichón creativo Cojón, 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 cojón No Ai Bueno Necesito que me lleves al ginecólogo ¿Qué? Es tu hijo el que llevo en el vientre. Lo menos que puedes hacer es venir por mí y llevarme al doctor. Pero, pero... Te espero aquí en tu casa, para que no llegaste a dormir. ¡Ay, no! Este hombre nunca va a entender, ¿o qué? ¿Qué? No, este urge llevarlo a la tintorería. ¡Ay, Fernando! ¿Alicia? ¿Quién es Alicia? No me quedó de otra, Jesús. Jesús, tuve que despedir a Ricardo. Sí, sí lo entiendo, licenciado. Ahora, el problema es que Xochitl no va a poder con todo el paquete de la gerencia administrativa. Bueno, por lo pronto hay que pasar a esa gerencia, Julio. Sí, me parece bien. ¿Alguien preguntó por mí? Llegas en buen momento. Hola, Julio. Me estaba comentando del licenciado lo Ricardo. Ah, sí, Jesús. Estamos muy preocupados por nuestro amigo. Hemos intentado ayudarlo, pero no se deja. Sigue viviendo donde siempre. Sí, 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 sí. Vendió la casa de su tía Gata, que era un vegetatorio. Pero sigue viviendo en su departamento, ¿por? Pues porque tienen cómo localizarlo. Y yo creo que si él está tan mal, es el momento en que más va a necesitar de sus amigos. Pero pues es que, ¿qué más podemos hacer? Pues es que Jesús tiene razón, Julio. Ahora es cuando Ricardo más nos necesita. Claro. Ah, por cierto. No me vas a creer con quién anda Jesús. ¿Cómo? No sé. ¿Con quién anda? Con Vicky. ¿Con quién? Vicky. Vicky de Antipicky. ¿Vicky la de Orión? No, hombre. ¿Cómo ves? Espérate, pero ¿y Marisela? No, eso ya tronó. No, y antes sí, que la pobre Marisela aguantó no sé cuántos meses a Ricardo. Hombre, pero de veras tan mal está. Es un prepotente Jesús, un nuevo rico insoportable. La lana se le subió a la cabeza. Pero lo mismo, lo malo es que me late es que va a acabar muy mal Jesús, muy mal. Ay, caray. Mira, yo creo que... Ya. Busca el celular de Vicky. Cítale aquí, por favor. Sí, Jesús. Ricardo, tienes que bajarle a la fiesta, ¿eh? Me lo dices tú, que has estado en todos mis reventones. Vicky, tú estás conmigo por mi dinero, ¿verdad? La verdad es que me gustas, me la paso bien contigo, pero eso es todo. Eso es todo. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Que me enamorara de ti? Pues yo pensé que querías bajarla bien y ya. No, tienes razón. Sí. Además, anoche te la pasaste mencionando a Marisela. Marisela me mandó a la goma y no quiero saber nada de ella. Ay, ay. A mí no me ha hecho gritar. Ay, ay, o sea, o sea, o sea. O sea. No, no soy su esposo, doctora. Perdón, señor Rivadeneira, pero sí es el papá del bebé, ¿no? Por supuesto que es el papá. Bueno, pues vamos a ver cómo está el bebé. ¿No vas a ver a tu bebé, Rogelio? Como quiera que seas tu hijo. Aquí se ve ya la cabecita, los dos brazos. ¿Lo ves? Ahí está el cuerpecito. Aquí tienes otro ángulo. Por cierto, ahora sí está confirmado. Es varón. ¿Qué? ¿Qué no? No, no puede ser. No lo puedo creer. Se desfrazó del pichón literalmente. O sea, así a... No, no, no puede ser. ¿No puedes creer, Alma? Ay, Dios mío, así tan feliz, tan feliz. No, no, ¿eh? Ningún wherever. Dime la verdad, Rogelio. Ay, Dios santo, la mosca en la sopa. ¿Por qué me estás siguiendo? Porque quiero que me digas la verdad. ¿Qué? Ey, ey, no me dejes. Espérame, espérame. Pato. Pato, ¿estás ahí? Ah, sí. Sí, aquí estoy. Perdón, perdóname. ¿Qué pasó? Ah, que llegó Verónica. Así como demasiado embarazada para mi gusto. Como que me impactó verla así. Pues, Rogelio ni me peló, ¿no? Ya, deja de seguirme, Verónica. A ver, algo pasó cuando viste a tu bebé, Rogelio. Vi tu cara cuando estabas viendo el lucras a mí. No, 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 no pasó nada, nada. ¿Te cuesta mucho decir que ahora que viste a tu hijo, algo cambió en ti? Por favor, no digas tonterías. A ver, a ver, dime. ¿Será que sí quieres a tu hijo? Es que el problema no es mi hijo, sino su madre. Al ver sus manitas, sus ojos, su nariz, sus piecitos. Al saber que es hombre y que podría ser tu soñado heredero. No me digas que no sentiste algo. Sí, sí, claro que sentí algo, pues no soy de piedra. Cuando lo tengas en tus brazos, Rogelio, cuando tu hijo te mire y te sonríe, ¿qué vas a sentir? No, 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 no sé. ¿Qué quieres que te diga? Que lo quieres. Que quieres a tu hijo. Dilo. Dilo, 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 dilo. Claro, claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Claro que lo quiero. Sí lo quiero. Quiero a mi hijo. Con permiso. ¿Qué, no saqué la basura? Creo que sí la sacó, chatita. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Ah, chatita, soy yo, Pánfilo. Pánfilo, ¿y por qué está vestido así? Pues porque sí estaba vestido cuando nos conocimos, chatita. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aunque preocupado porque no he escuchado nada de ti. ¿Cómo sí? Tengo que colgar, Dilo. Hola, cosita, ¿cómo estás? ¿Con quién hablabas, Fernando? Sí, Cárdenas y Julia me contaron todo. Mil gracias, Jesús. ¿Cuándo va a regresar la licenciada, eh? Pues yo espero que pronto, ¿por qué? Pues porque con ella me han podido desahogar. Sí, ya entiendo y pues no me tienes la suficiente confianza a mí. No, sí, pero es diferente. Claro. Dime algo, ¿sigues Amanda a Ricardo? ¿Cómo lo? Ya te he visto por vencida. Es que... ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí. Acá, perdóname, acá, perdóname. Dime. Sí, que pase. Mira... Marisela, yo creo que tu relación con Ricardo te costó mucho trabajo. Y ustedes se aman, así que lo que tú tienes que hacer es luchar. ¿Eh? Pero es que no estoy segura de eso. Sí, mira. ¿Tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues si lo quieres saber, te lo voy a decir. Rogelio al fin confesó que sí quiere a su hijo. ¿Ah, sí? Pues ¿qué te cuento? Yo también estoy dichosa de la vida, querida. ¡Ay! Me muero de la curiosidad. ¿Y por qué estás feliz, Orrilla? Porque anoche Roger me pidió que sea su esposa. Suéltame, 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 suéltame. ¿Qué me quieres decir? Quiero pedirle permiso para que Valentina sea mi novia.